El Gobierno de España y el de la Generalitat de Cataluña se dieron la mano en Bruselas para pedir la candidatura de Barcelona como nueva sede de la Agencia Europea del Medicamento. La ministra española de Sanidad, Dolors Monserrat, natural de Barcelona, insistió en que la EMA no tiene nada que temer por trasladarse a la ciudad condal, dado que la candidatura española es un proyecto de unión y subrayó que todo en España está preparado para que la EMA se traslade inmediatamente. Yo lo he dicho muy claro, realmente la EMA es un proyecto desde el inicio que ha unido a las tres administraciones, a toda la sociedad civil, no solo catalana sino del resto de España y este es el camino. Juntos siempre llegamos más lejos y por tanto tenemos que continuar construyendo juntos grandes proyectos para Cataluña, para España y para Europa como puede ser la EMA. Una defensa que también ha hecho el conseller de Sanidad de la Generalitat de Cataluña, Toni Comín, aunque sin dejar a un lado el desafío independentista, asegura que este proceso no resta opciones a la candidatura de Barcelona, una ciudad que ha definido como una capital cosmopolita, abierta, tolerante, única en Europa y en un país profundamente europeísta. Ámsterdam, Estocolmo, Copenhague y Dublín se perfilan como las grandes rivales de la ciudad Condal y entre las 19 aspirantes a albergar la sede de la EMA, que deberá trasladarse de Londres, su actual ubicación, cuando el Reino Unido abandone la Unión Europea.